Este año, por su causa 2019, viene con un formato diferente. Dada la naturaleza del tema que vamos a estar abordando, la revolución sexual, estamos trayendo hasta ustedes, plenaristas, que puedan presentar una discusión, aquellos temas que representan la base sobre la cual nosotros argumentamos en contra de esta revolución. Pero al mismo tiempo necesitamos traer paneles que puedan abordar los temas más controversiales, los temas más difíciles, y por eso entonces tendremos la opinión pastoral en estos paneles, pero al mismo tiempo la opinión de otros líderes que puedan ofrecer su experticio, su experiencia en múltiples áreas distintas. Y además, la presencia de talleres donde podamos traer pequeños grupos para discutir con ellos la parte práctica de la respuesta a dar, de cómo reaccionar, de cómo aconsejar, de cómo caminar en medio de toda esta ola que se ha levantado, de una manera que represente a Cristo, pero al mismo tiempo sea sensible ante aquello que están luchando con problemas reales. Te esperamos. Contamos contigo. Conferencia por su causa 2019 Revolución sexual Sin base bíblica ni científica Jueves 20, viernes 21 y sábado 22 de junio Auditorio de la Iglesia Bautista Internacional Más información, por sucausa.org